Y se preguntarán, ¿cómo viajaron en el tiempo los Kulturtrave? Pues acompáñanos a averiguarlo. Mérida, en el estado de Yucatán, es una ciudad que combina su rica historia con un encanto moderno y vibrante. Conocida como la Ciudad Blanca, Mérida ostenta una arquitectura colonial impresionante que refleja su pasado, una mezcla única de tradiciones indígenas mayas y la influencia española. La cultura de Mérida se puede experimentar a través de su deliciosa gastronomía, que fusiona ingredientes locales como la chaya, y técnicas culinarias ancestrales con platos modernos. Cuenta con numerosas atracciones turísticas como el Paseo de Montejo, una avenida arbolada bordeada de majestuosos edificios coloniales y el Gran Museo del Mundo Maya, que ofrece una fascinante mirada a la historia de la civilización maya. Además, su cercanía con tesoros arqueológicos e innumerables cenotes, permite a los visitantes retroceder en el tiempo y admirar su grandeza. Mérida, un destino turístico enriquecedor y emocionante. Mérida, un destino turístico enriquecedor y emocionante. Mérida, un destino turístico enriquecedor y muy fino a la historia de la construcción familia. Y bueno amigos, por fin llegamos a la habitación. Es un Airbnb que se llama Casa Alonso. Creo que está bonita. Tiene ventilador y aire acondicionado que es lo que necesitábamos. Ahorita les estoy hablando detrás de cámara Porque la verdad vengo He hecho un desastre Después de haber tomado el vuelo Iba a comer, en camión Y bueno, por fin llegamos aquí Me costó un poquito de trabajo Abrir la puerta, creí que iba a tener que esperar a que me ayudara Pero bueno, se logró, amigos Entonces vamos a ver El baño Como les digo, tiene lo indispensable Si está un poquito retirado del centro Por la verdad que está muy fácil de llegar Y tiene como mucha iluminación Me dejaron aquí algunas cositas Que voy a ocupar Y pues nada, está muy padre También me dejaron libros Y una plantita Para darle un poquito más hogarín También en la entrada hay un pizarrón Donde vienen todas las recomendaciones de lo que podemos hacer aquí Y los imperdibles de Mérida Y bueno, pues eso Creo que aporta mucho Para quienes venimos de visita Seguimos adelante Y pues no se logró, amigos No pasó el camión a tiempo Y la verdad es que empezó a chispear Así que preferí tomar un Uber Que tampoco es tan caro Les va a cobrar entre 30 y 60 pesos En fin de semana Lo que se me hace bien Es un recorrido no muy largo Y bueno, no les voy a deber La verdad es que no se lo pierdan La verdad es que no se lo pierdan Vamos a visitarlo el día de mañana Porque si ya son calles Pues mucho más urbanizadas Con más camiones Y pues probablemente Si lleguen a perderse un poco Esa es mi recomendación nada más Pero me llamó la atención Que si me recordó muchísimo La estructura de la ciudad de Toluca Incluso el Paseo de Montejo Que vamos a ver el día de mañana también Se parece mucho a Paseo Colón Evidentemente con sus pequeñas diferencias Y bueno, amigos Hoy iniciamos nuestro segundo día En Mérida Hoy sí nos va a tocar solecito Esperamos que no mucho La verdad es que salí apenas A comprar algo rapidísimo aquí afuera Y se sintió bastante intenso el sol Yo la verdad sí les recomiendo No olvidar traer una gorra O un sombrero Porque sí se siente bastante fuerte El calorcito Trataremos de encontrar algunos museos Hasta que baje el calor Para que podamos hacer el tour En el Touribus Es lo que nos espera el día de hoy Acompáñenme La calle donde estaba El lugar donde nos recomendaron el Airbnb Estaba cerrada Por bacheo Entonces Pues tuvimos que cambiar de plan Nos fuimos a un cafecito Que se llama Impala En la calle Montejo Ahí hay muchos Cafecillos Hay bancos Como que es una zona Bastante comercial Por si se les ofrece algo Y ahorita nos venimos a mesurarte Conemporáneo Porque cierra temprano Pues fue nuestra primera opción Para después de desayunar Mientras se baja el sol Y podemos hacer el tour Por el centro Custa 40 pesos la entrada Así que A ver que tal Así que Mandó a construir Unas sillas En las que podían Sentarse juntos Y platicar Pero sin contacto físico Estas sillas Terminó siendo popular En todo Yucatán Y se la rodaron Los consiguientes Su historia se remonta Hasta el periodo De mayor bonanza económica De Yucatán Cuando el cultivo Y la explotación Del Enequén Era la principal actividad De la entidad Junto con el barrio Se construyó El templo de Cantar Con su ción Que se construyó En un momento En el centro de la Enequén Y tiene un esquema De cruz latina Sobre un ratio levantado Aparentemente Sobre una plataforma Maya En una de las esquinas Del parque Fueron adaptadas Algunos locales comerciales Que ofrecen Una liciosa gastronomía Yucateca A un costado Del ateneo Podemos observar El pasaje Revolución Donde existía Dos capillas Y que en 1916 Por órdenes Del general Alvarado Fueron demolidas A nuestra derecha Podemos observar La casa Molina Duarte Esta mansión Cuenta con una tendencia Neoclásica Y ornamentada Con algunos elementos Barrocos Es propiedad De la señora Isolina Duarte Viuda de Molina Fondo Fue el señor Aureliano Portondo Y Barceló Actualmente Funciona como museo Y como salón Para eventos sociales Después Podemos admirar La casa Peón de Regir Esta residencia Ecléctica De estilo italiano Se caracteriza Por su fachada De piedra labrada La mandó Construir El señor Pedro de Regir En 1905 Es considerada Como el segundo Inmueble De importancia Que se edificó En la avenida Su original Propietario General Francisco Cantón Se declaró Residencia De los gobernadores De la entidad Y desde 1966 El inmueble Se convirtió En sede Del Museo Regional De Antropología Palacio Cantón Otra maravilla Arquitectónica De principios Del siglo XX Son las casas Cámara También conocidas Como las casas Gemenas Estas construcciones Con características Del renacimiento Francés Son obra Del arquitecto Europeo M.M. Demstock Y realización Del ingeniero Manuel Cantón Ramos Los planos Del inmueble Fueron traídos De Francia Por los hermanos Ernesto Y Camilo Cámara Zavala Varios personajes Se alojaron En estas mansiones Como los reyes De Holanda Y la entonces Primera dama De los Estados Unidos Jacqueline Kennedy Donde todos los sábados Donde todos los sábados A partir de las 8 de la noche Se llevan a cabo Bailes regionales Venta de artesanías Y antojitos yucatecos Estamos entrando Al paseo de Montejo La principal avenida De la ciudad de Mérida Aquí fueron construidas Las residencias De mayor importancia De la ciudad A raíz de la bonanza Nequenera Que vivía A las personas A finales Del siglo XIX Un grupo De potestados Yucatecos Decidió poner en marcha Un proyecto Para construir Un paseo Público Que fuera digno De la ciudad de Mérida Y modernizaba La capital De las decadencias Del siglo XIX El hoy llamado Paseo de Montejo Construido entre 1886 Y 1905 Fue inspirado En los campos Elicios de París Y nombrado así En homenaje Al fundador De la ciudad de Mérida Francisco de Montejo Y León El Mozo Se encuentran Diviniendo En dos secciones El paseo de Montejo Y la formación Montejo A lo largo De la avenida Podremos encontrar Las casas Más antiguas Y hermosas De la ciudad En su interior Arde perennemente La lámpara cóncava Heroes nacionales Protagonistas De los momentos Más ascendentes De la historia mexicana Y bueno amigos Nos encontramos En casa Montejo Disculpen las reñas No nos dejaron Pasar con gorra Pero la verdad Está muy bonito Tienen un estudio Un poco Similar a la población Chapultepec Hay muebles Coloniales Súper bellos Y Tiene varias celitas Ahorita hemos pasado Una recámara El comedor Y vamos a ver A la parte Seguro A ver Qué tal está Según lo entiendo Actualmente Lo ministra Bananex Y bueno amigos Verde Verde Por ahí Les voy a dejar La imagen Y las sirven En todos los platillos La verdad es que Yo les recomiendo Los vaporcitos Que es lo que yo Comí ahí Y está muy rico La verdad Vale muchísimo Mola la pena Los vaporcitos Están baratos Pero hay platillos Desde 120 pesos Más o menos Cuando son a la carta Y los desayunos Son más económicos Sin embargo Pues el sabor Está bueno Hay bastante variedad Y pues les recomiendo Darse una vuelta Creo que De los lugares Que he comido Pues es el que más Me ha gustado Hasta ahora Y bueno Ahorita estamos En una galería Por los portales A un costado De la catedral Está muy bonita Ya les mostré También que vimos Las pirámides de Ismael En una representación A escala Y pues hay varias Representaciones Hay aquí también Una banquita Para tomar sus fotos Y vean Nada más El decorado Con colibrí Y hojas De colores La verdad es que Está precioso Vénganse para acá La temporalidad De las pertenencias Es una realidad Que a menudo Pasamos por alto En nuestra búsqueda De acumular objetos Materiales Nuestra vida Está llena De posesiones Que Aunque en algún momento Fueron deseadas O significativas Con el tiempo Pierden su brillo Y relevancia En un abrir Y cerrar De ojos Aquello que en un tiempo Atesoramos Se desvanece Y nuestras pertenencias Se convierten En un legado Para otros El tiempo Actúa Como un implacable Recordatorio De que nada Es para siempre Mientras nos aferramos A lo material Es fácil Perder de vista Lo realmente importante Las experiencias Los momentos Compartidos Y las relaciones Con quienes Nos rodean El ciclo El ciclo De traspaso De pertenencias Es una danza De conexiones Entre personas A lo largo De generaciones Aquello que un día Fue nuestro Pasa a manos De otros Creando un legado De historias Y memorias Que se transmiten Al aceptar Que las posesiones Son temporales Podemos aprender A desapegarnos Y valorar Más la esencia Misma De la vida Y las personas Solo cuando Dejamos De aferrarnos A lo material Damos paso A la verdadera Trascendencia De nuestras experiencias Abrazamos La impermanencia De la vida Y somos conscientes De cómo utilizamos Nuestro tiempo Y recursos Al hacerlo Dejamos una huella Más profunda En el mundo No a través De posesiones Sino a través De la influencia Positiva Que dejamos En la vida De los demás Bueno amigos Hasta aquí La aventura Por el maravilloso Día de hoy Termina nuestro recorrido En este Precioso estado De Yucatán Espero que les haya gustado Mucho Que disfruten Mucho Las vistas Y que se den La oportunidad De venir por acá Porque les se dan A repartir Que está precioso Y hay muchísimo Por conocer Yo creo que a mí Nos faltó Bastante Síganos En más videos Y hay eso Y hay guaranteed Después de desolado Y hay Tantas Buenas Si Más